Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Posh United, que tal, como estáis, espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno que tal, como estáis, bueno hoy os traemos un vídeo que yo creo que os va a gustar muchísimo porque vamos a comparar el Paris Saint Germain antes y después de la llegada del jeque qatarí Nasser Al-Khelaifi Nasser Al-Khelaifi, no lo quiero pronunciar mal, Nasser Al-Khelaifi, una persona importantísima, trascendental para la historia y para el devenir del Paris Saint Germain un PSG que antes de la llegada de este jeque, bueno pues era un equipo, un club que pasaba desapercibido en la Ligue 1 había solamente ganado dos Ligue 1, dos ligas y una recopa de Europa era un equipo que a la liga francesa le costaba incluso meterse en los cinco primeros como decíamos, un equipo bastante desapercibido, ni mucho menos referente en Francia y mucho menos a nivel europeo de hecho era un equipo que ocasionalmente disputaba alguna competición europea, pero muy poco bueno pues a partir de 2011 apareció, llegó, aterrizó Nasser Al-Khelaifi al Paris Saint Germain a París y puso al conjunto parisino patas arriba hizo un cambio brutal, de hecho en los dos primeros años pagó 200 millones de euros bueno, se gastó 200 millones de euros en fichajes los Thiago Silva, Lucas Moura, Pastore que fue el primer fichaje de Nasser Al-Khelaifi 42 millones de euros pagó por Pastore que como os decimos fue el primer fichaje Lavetzi, Ibrahimovic, bueno en los dos primeros años 200 millones en fichajes y eso sí, cuando llegó tuvo que pagar 100 millones de euros para comprar al club más de 100 millones de euros para comprar al Paris Saint Germain muy bien en Francia, sobrado podríamos decir prácticamente a nivel nacional pero a nivel europeo no ha conseguido todavía conseguir ningún título importante como es por ejemplo evidentemente la Champions League bueno, venga, pues empezamos con lo que hemos venido a hacer que es comparar los dos onces ideales de antes de la llegada del jeque y después del jeque de Nasser Al-Khelaifi vamos a ir alternando posiciones, ¿de acuerdo? en la portería antes de Nasser Al-Khelaifi estaba Coupé ¿os acordáis? portero que llegó a jugar en el Atlético de Madrid y por quien pagó el Paris Saint Germain 800.000 euros 800.000 euros un Coupé que precisamente el año en el que llegó Nasser Al-Khelaifi en el 2011 fue su último año en el conjunto francés en la portería del once post jeque ¿a quién encontramos? bueno, pues a Keylor Navas de hecho es el actual portero del Paris Saint Germain por quien pagaron 15 millones de euros al Real Madrid no hay ni punto de comparación 15 millones y 800.000 o sea, es una diferencia abismal bueno, en el lateral derecho del antiguo Paris Saint Germain encontramos a un viejo conocido futbolista que ya está retirado como es Jalette ¿os acordáis de Jalette? porque en el Paris Saint Germain pagó 2,5 millones de euros uno de los pocos de hecho que se salvó de la entrada de Nasser Al-Khelaifi porque continuó unos años más no se marchó ese mismo año continuó uno de los capitanes de aquel Paris Saint Germain pero 2,5 millones de euros vamos al lateral derecho de la actualidad ¿a quién encontramos? a Kerrer, futbolista alemán internacional alemán por quien pagaron 37 millones de euros procedente del Schalke 04 ¿veis? la comparación que es abismal y otro lateral derecho que ha tenido el Paris Saint Germain después de la entrada del jeque para que veáis la diferencia es verdad que llegó libre pero Dani Alves también en el año 2017 pasó por las filas del Paris Saint Germain llegó libre, es verdad como decimos pero para que veáis la diferencia que es que es brutal sobre todo a nivel deportivo también pareja de centrales del antiguo Paris Saint Germain en el primero Mamadou Sako os acordaréis central francés muy joven canterano del Paris Saint Germain que se esperaba mucho de él al final se marchó en el año 2013 al Liverpool que no triunfó y ahora mismo está jugando todavía en el Crystal Palace el otro central era Armand os acordaréis que pagaron 5 millones de euros por él llegó a ser el capitán del Paris Saint Germain y también se marchó en el año 2013 donde más tarde se retiraría en el Stade de Rennes bueno y la pareja de centrales del Paris Saint Germain después de la entrada del jeque ¿a quién pondremos? bueno pues a David Luiz y a Thiago Silva por David Luiz pagaron 49,5 millones de euros y por Thiago Silva 42 solo en la pareja de centrales más de 80 millones de euros una absoluta locura si hacemos la comparación a nivel económico y a nivel deportivo es que no tiene color y en la tela izquierda en el anterior PSG os acordáis tiene futbolista que también se marchó en el año 2013 dos años después de la entrada del jeque claro en el lateral zurdo del PSG post jeque ponemos a Kurzawa que todavía está en el Paris Saint Germain pero es que pagaron 25 millones de euros por él y después está también de suplente podemos poner a Yuri Berchic el lateral izquierdo español que también estuvo en el PSG que pagaron 16 kilos o sea más de 30 millones en dos laterales izquierdo bueno bastante más de 30 millones en solamente dos laterales izquierdo volvemos al anterior Paris Saint Germain en doble pivote muy clásicos acordaréis Clement Chantome y Makelele ambos futbolistas Makelele era uno de los capitanes que llegó libre tras haber triunfado en el Real Madrid y Clement Chantome dos millones de euros pagaron por él os imaginaos en el doble pivote solo invirtieron dos millones de euros vamos al actual centro del campo Marquinhos 31,4 millones de euros de suplente Leandro Paredes 40 millones de euros Marco Berratti 12 millones de euros Draxler 40 millones de euros y de suplente ojito de Berratti ponemos a David Beckham otro crack que es verdad como Dani Alves que llegó gratis pero la diferencia en este caso deportiva es brutal el Paris Saint Germain después de la entrada del jeque y de suplente de Draxler podemos poner a Javier Pastore que pagaron 42 millones de euros es una pasada de hecho Pastore os lo decíamos antes fue el primer fichaje de la era Nasser Alkelaifi avanzamos líneas en el viejo Paris Saint Germain por llamarle de alguna manera línea de 3 Juli por la derecha este sí que os acordaréis ex jugador del Barça que triunfó muchísimo llegó al Paris Saint Germain cuando ya se le conocieron viejo conocido y lo ficharon por 2,5 millones de euros cantidad irrisoria la media punta era para Nené otro futbolista que había triunfado en España que pagaron 5 millones de euros y por la banda un turco Erdin que pagaron el más caro de esa plantilla o de ese 11 mejor dicho 8,5 millones de euros vamos al Paris Saint Germain actual que nos quedan 3 arriba claro aquí es brutal aquí está la diferencia más abismal porque claro encontramos Kylian Mbappé 180 millones de euros Neymar Junior fichaje más caro en la historia del fútbol 222 millones de euros bueno esto es las cifras oficiales porque lo extraoficial no lo sabemos que seguro que es más dinero vamos convencidísimos estamos pero bueno de suplente de Mbappé podemos poner a Ángel Di María que lo ficharon por 63 millones de euros y de suplente de Neymar podemos poner por ejemplo por ejemplo porque hay muchos más a Lucas Moura que pagaron 40 kilazos el futbolista actualmente del Tottenham nos falta delantero centro del viejo Paris Saint Germain que era Guarau delantero francés que tiene 26 años ahora mismo y que todavía está jugando en la liga suiza en el Sion fútbol club Sion ahí está jugando todavía Guarau pero es que pagaron 500.000 euros por este delantero vamos con el delantero estrella por el que más han pagado en el Paris Saint Germain post-jeque atención ¿quién será? bueno pues Edinson Cavani 64,5 millones de euros pagaron por Cavani y también de suplente podemos poner a Zlatan Ibrahimovic 21 millones de euros que ahora mismo 21 millones de euros para Zlatan Ibrahimovic claro nos puede parecer ahora súper barato 21 millones de euros por un Ibrahimovic que tenía 30 o 31 años en aquel momento ahora tiene 39 que acaba de cumplir recientemente 39 años y sigue jugando o sea que con 30 estaba en su pleno apogeo nos puede parecer poco pero en aquel momento 21 millones de euros era bastante imaginaos 64 y pico por Cavani es como ahora mismo 100 millones casi casi porque claro eran otras épocas eran otros años y es verdad que el fútbol últimamente bueno en los últimos 6, 7, 8, 9 años pues el tema económico se ha disparado y ahora mismo pues ya sabéis todos que se pagan cantidades desorbitadas bueno pues estos son los 11 ideales del PSG antes del jeque y después del jeque antes era Pet en portería Yalet sacó Armand y Tiene en defensa Chantome y Makelele doble pivote Yuline Né Ending y arriba Juarao un 11 que bueno pues lo que decíamos en aquel momento pues a nivel europeo olvídate y bueno cuartos quintos en Likant por ahí por ahí iban pero vamos ahora con el 11 ideal post jeque el daño que ha hecho el jeque Keylor Navas en portería Kerrer David Luiz Thiago Silva y Kurzawa Berratti Marquinhos Draxler Mbappé Neymar Jr y Edinson Cavani claro no tiene color evidentemente más de 1100 millones de euros se ha gastado el jeque Nasser Alkelaifi desde 2011 7 años es lo que lleva Alkelaifi comandando liderando el partido Enderman y como decimos más de 1100 millones de euros se ha gastado una barbaridad de hecho en estas 7 temporadas desde que llegó Nasser Alkelaifi evidentemente la 17-18 fue cuando más dinero se gastaron porque ficharon a Neymar de 222 millones y de Mbappé un total de 418 millones de euros en una temporada porque también ficharon a Yuri pero la temporada sin contar a estos dos cracks que más se gastaron fue la 2012-2013 en la que se gastaron en una temporada 150 millones de euros Thiago Silva Lucas Moura La Betsy Ibrahimovic Marco Berratti y Van Der Biel todos estos en una sola temporada imaginaros el dinero el pastizal que domina y que tiene este pedazo de jeque de hecho como os decíamos al principio del vídeo para que os deis cuenta a nivel deportivo el gran cambio que ha habido desde que entró en Nasser Alkelaifi es que antes de entrar solo habían ganado 2 Ligue 1 y una Recopa de Europa pero después a partir de 2011 han ganado 7 Ligue 1 7 Ligas 7 Supercopas Francesas consecutivas 5 Copas de Francia y una final llegaron a una final de Champions que nunca habían llegado es decir esta no la han conseguido que es el objetivo principal de Nasser Alkelaifi es lo que quiere lo que desea no lo han conseguido esto pero llegaron a una final que ya es mucho ya es mucho porque antes vamos ni la olían no sabían ni lo que era la Champions League bueno pues hasta aquí este vídeo familia espero que os haya gustado muchísimo si es así reventar el botón de like no olvidéis dejar en comentarios qué opináis de todo esto qué cambios haríais cuál ha sido el mejor fichaje del Paris Saint Germain y no olvidéis también suscribiros al canal nos vemos en un siguiente vídeo familia chao